Va muriendo la tarde, envuelta en mil colores A lo lejos se escucha, del minero entregó Va cantando a su tierra, recordando a su amada Una canción del alma, que nació de su amor Sacualpan tierra suriana, rinconcito de amores Mujeres que se duermen, en perfume de flores Para ti va mi canto, en esta noche azul Como arrullón del sueño Cuando canta el minero, al amor de su amor Más si acaso olvidado Muero en tierras extrañas Y mis ojos se cierran Sin volverte a mirar Que mi canto te traiga Cuando vuelva la tarde Un lamento profundo Del que nunca volvió Sacualpan tierra suriana, rinconcito de amores Mujeres que se duermen, en perfume de flores Para ti va mi canto, en esta noche azul Como arrullón del sueño Cuando canta el minero, al amor de su amor ¡Vamos! Mujeres que se acaso hay un marido Mujeres que se acaso hay un marido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!